Bueno, mis queridos alumnos, amigos y amigas, os voy a mandar una rumbita de los años ochenta por ahí, de un grupo que se llamaba Los Payos. Hicieron un tema que se llamó María Isabel, y es un tema, pues, una rumbita muy, muy gaseosa, muy, muy gaseosa. Un salado, muy bonito, muy alegre. A mi nieto le encantan, a la que se la pongo, le encantan. Ya veréis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!